Y había un toro, una escultura de un toro ahí. Y yo recuerdo que yo había leído sobre los toros de Guisando, que es una de las pocas esculturas que dejaron los celtíberos ahí en la península. Y yo comí alarde ahí, entonces, digo, vamos a dejar constancia, que ahí está la foto que yo tengo de recuerdo. Y me paré ahí, nos tiramos fotos todos arriba de los toros de Guisando, y en eso llegó la Guardia Civil, en un land rover. ¿Qué hacen ustedes? ¿Usted no sabe que eso es monumento nacional? Y entonces yo les expliqué, bueno, es que nosotros... Porque él no pensaba que nosotros no sabíamos qué eran los toros de Guisando, ni nada de eso. Digo, no, no, estos son los toros de Guisando, que es una maravilla, es una cosa igual que los horrios, ¿no? Y le metí un teque ahí, y le digo, perdónenos, lo que quisimos dejar constancia gráfica de la maravilla, de que este monumento, este monumento de los toros de Guisando, y no nos metieron presos, nos dejaron seguir. Vaya, fueron muchas las peripecias. Y ahora vamos, yo quiero compartir contigo, pero tú me hablaste de Tata Ramos, de esos personajes famosos de la música, pero yo recuerdo en una ocasión que voy por ahí por el centro de Madrid y veo un Cadillac, compadre, pero color fresa, descapotable. Tú sabes que allí, en los parqueos, los carros no eran muy grandes, pero ese carro cogía dos parqueos, o obstruccionaba la calle. No sé si fue por ahí, por Alcalá, no sé por dónde. Y me llamó la atención ese Cadillac, color fresa, descapotable. Y después me dijeron, cuando averigüé, que era de un cubano de Baracoa llamado José Legrá. Legrá. Un morenito guayabú. Ese yo lo vi, yo lo vi allí en Madrid también. Y José Legrá, era boxeador. Era boxeador. Muy buen boxeador. Los padres de Luis Mario Fernández, mi amigo baracueso, lo entrenaban allí en Baracoa y hacían match de boxeo allí. Entonces, bueno, José Legrá, por alguna razón, creo que hubo un entrenador, otro boxeador que lo llevó a España. Quintunero, creo que fue. Quintunero, Quintunero. Lo llevó a España. Y entonces, Legrá se preparó allí y fue a disputar el título al campeón mexicano, a México. Y ahí yo tengo el video de... Era una especie de mantequilla Nápoles. Sí. Tenía un estilo formidable. Bueno, le ganó al mexicano. Y era muy bueno. Y cuando noquea al mexicano, se para y dice, esto se lo dedico al caudillo de España. Esta victoria se la dedico al caudillo de España, Francisco Franco. ¿Para qué fue aquello? A partir de ahí, el negrito guayabú José Legrá... Él era ciudadano. Él se había hecho, creo que ciudadano español. El morenito guayabú José Legrá... Porque el periodo es mucho en Europa. ...iba al pardo junto con el caudillo a cazar. Es decir, se convirtió en el golden boy. Y cuando yo vi ese cádila, a mí me dijeron allí, no sé quién me lo dijo. Mira, se parquea y no puede parquear. Se le pueden poner una multa, pero no se la pueden poner porque es José Legrá, el amigo del caudillo. Esa es una anécdota muy interesante. ¿Cómo se llama los expertos en boxeo? Vamos a decirte que muchas veces los expertos... ...muchas veces los expertos en boxeo... Cuando se ponen a analizar las figuras cubanas, ¿no? de grandes boxeadores cubanos que te dicen que Kit Chocolate, Kit Gavilá Mantequilla Nápoles, etc etc, se olvidan de José Legrán yo no sé por qué estaba pasando eso entre los comentaristas de boxeo te hablan inclusive mira hay uno que se habla también mucho Luis Manuel Rodríguez que es de Camagüey y fue campeón mundial y era un boxeador excelente sin embargo yo veo que a José Legrán lo han como quizás como desarrolló su carrera en Europa en Europa pues quizás no, pero yo he notado eso y sin embargo José Legrán dominaba lo que se llama la ciencia del boxeo porque el boxeo es un arte pero es una ciencia tiene su forma de colocar de dar los golpes de pararte ¿te entiendes? tiene una serie de de técnicas que tú tienes que dominar bien para poder dominar a tu contrario sin embargo yo he notado eso que a Legrán lo han como dejado un poco fuera de los análisis de los boxeadores campeones mundiales y buenos bueno en parte esa relación que él tuvo con Francisco Franco puede ser puede ser en cierta forma cuando vino se murió Franco y vino la la transición y la democracia toda aquella persona que se destacó alrededor del caudillo de Franco del dictador como tú le quieras llamar fueron condenados al ostracismo por eso tú no ves yo que veo mucha televisión española ahora y eso nunca se habla de José Legrán y José Legrán está vivo está en España si por eso te lo digo no se le hace ningún reportaje no 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 se le hace a todos los comunistas nostálgicos y no nostálgicos que vienen de la república y no de la república en España constantemente están a pupilo en los medios de comunicación españoles sin embargo un individuo un atleta como José Legrán que pudiera significar algo importante porque le dio una es como por ejemplo se repite la historia en este momento hay un cubano que logró medalla de plata en las olimpiadas ahora de Brasil con el equipo de Turquía no 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 con el equipo de España no no él vivió en España yo estaba leyendo eso hoy el muchacho salió representando a Turquía él es ciudadano turco bueno pero ese averiguo para que bueno ese que ese que yo que yo es el corredor de Turquía no no la bandera española o española no es se puso la bandera y es un individuo que se ha entrenado en España que vive en una barriada ahí donde hay muchos cubanos que le dicen la pequeña Madrid bueno pues hay un cubano que ganó medalla con el equipo de Turquía pero será otro pero ese cubano que ganó la medalla eso te quiere decir que estamos en todas las partes del mundo estamos en todas las partes del mundo pero ese ese atleta y demostrando calidad ese atleta cometió un error que al igual que José Legras por haber estado con Franco ese atleta cuando ganó la medalla empezó a llorar y eso y empezó a corretear por todo el coliseo de allí de Brasil con la bandera española española para que fue eso tú sabes lo que le han dicho en Cuba el ex cubano ex es cubano es decir que ya le han puesto lo han puesto en el refrigerador igual que lo que le han hecho creo que a José Legras esas son las miserias miserias que trae la transición que traen la monarquía y que traen toda esta cosa de la democracia española que no me la acabo de entender yo te voy a decir algo ahora cuando nosotros salíamos de Cuba en la forma en que salimos nosotros de Cuba para Madrid de España que es lo que te ponían en Cuba en el pasaporte apátrida si señor es lo mismo que le están diciendo en Cuba a este atleta cubano lo que pasa que le están diciendo que no es cubano sin patria y bueno nosotros también cuando salimos de Cuba nos dijeron sin patria nos pusieron apátrida que quiere decir sin patria que no tenían ningún derecho del mundo a hacerlo lo hacían por la fuerza del comunismo porque los comunistas son cuando tienen el poder hay cosas que lucen como que es algo que hace la persona como una prepotencia y no es una prepotencia es la impotencia del sistema que no ha podido domesticarte dominarte y entonces como es que surge esa impotencia tratando de mancillarte tu dignidad poniéndote en un pasaporte apátrida es como si cuando en la agricultura íbamos nos decían ciudadano cuando nosotros no éramos Arnaldo Puglione el señor no no éramos el ciudadano el señor el ciudadano el ciudadano ¿entiendes? ahora yo veo eso como eso que te digo una impotencia del sistema el sistema en aquellos momentos se vio como que no nos había podido dominar a nosotros al contrario nosotros demostramos nuestra rebeldía de esa manera no nos gusta el sistema y vamos a otros vamos a otros claro pero este este cubano este cubano que ganó la medalla que es muy meritoria la medalla de plata en las carreras en cierta forma desentonó porque tradición la tradicional de de siempre eran los atletas cubanos chicharrones de Fidel Castro siempre le dedicaban las medallas a Fidel Castro y entonces este hombre ha ganado y se ha puesto la bandera española y ha ignorado totalmente de la Artemisa de donde él creo que es tiene la mamá aquí en Miami y tiene el papá allá en la pequeña Madrid que es el que lo está entrenando y ese tipo de cosas pero que tienen en común José Legras y este atleta que no me acuerdo ahora el nombre de él es que han desentonado y para la democracia actual de España haber sido el hombre que iba a cazar en el pardo con ese execrable tirano de 20 colmillos sangrante esos o Francisco Franco no lo pueden poner en la televisión ni en ningún lugar porque no se puede hacer esas son las cosas que que ocurren que que te duelen chico porque no porque no se hace justicia no se hace justicia eso es indudable ahora te voy a contar otras anécdotas más del Madrid de Sarita Montiel ok eso que tú dijiste ahorita que tiraban en los bares que tú lo mismo tomaba un un chato de vino que te tomaba una caña de cerveza y que te ponían algo para picar te tomaba tu cafecito te daban unos paqueticos como existen aquí de azúcar de azúcar sí entonces pues yo llegué un día a un bar de eso a una cafetería de eso y yo veo el piso pero el piso completamente manolito inundado de esa bolsita de azúcar y yo dije uy pero esta gente como no limpian uno que está acostumbrado a que todos te lo limpian y todo eso ok yo le decía bueno mira esto es español ¿por qué? entonces yo como siempre uno la curiosidad de uno es investigar averiguar oye dice no si él a las 5 de la tarde él no ve el piso lleno de cartuchito de azúcar es que no ha vendido quiere decir que ese día ha sido negro para él esa era la evidencia de que había movimiento y de la cantidad que él había vendido de café de chas hay que quitarse el sombrero ante esa técnica esa mecánica no lo sabía bien no lo sabía no no yo tuve la curiosidad esa de preguntar lleno de los cubanos y los guantanameros que estuvimos allá nos alimentamos de unas cantidades de curiosidades de características que genera generaba el Madrid de los austrias que nos enriqueció bueno estamos terminando esta primera parte de recordando lo que nos pasó hace 45 años en la en ultramar allá en la madre patria ¿no? yo quiero decir que cuando decidimos partir como dijo Homero el que no partió a buscar la suerte no podrá vivir el feliz regreso atribuido a Ulises señores cuando decidimos salir por ejemplo en mi caso mi papá tenía 84 años tomar un avión durante 10 o 12 horas 8 o 10 horas empezar de nuevo una vida a esa edad cuando partimos de Guantánamo tuvimos que dejarlo todo lo único nuestro en aquel momento era un gusano de 35 libras llegar a España y mucha gente nos dice en los propios cubanos no porque Franco era amigo de Pidel Castro hizo barco y eso pero en mi caso particular si no hubiera sido por el franquismo no nos hubieran dado visa para para ser libre el régimen de Franco le dio visa a todos los cubanos que querían salir de aquel horror que era Cuba comunista y vamos a hablar porque no queda mucho tiempo de algo que vivimos tú y yo en la última etapa ya de Franco que ya estaba mayor ya en el año 74 y eso que ya estaba y este yo recuerdo el día que le pusieron la bomba a Carrero Blanco que era un hombre que iba todos los días a comulgar a la iglesia esa que estaba cerca de donde estaba la embajada americana y estaba también la Moncloa y se produjo la explosión y yo recuerdo allí en Marqués de Vadillo donde vivíamos nosotros que fuimos al mercado y había una serie de muchachas que siempre nos atendían que se habían puesto ese día se habían pintado se habían peinado se habían arreglado las uñas y estaban pero en un frenesí porque habían matado al hombre que se hablaba de que iba a ser el continuador del franquismo Carrero Blanco pero por otro lado cuando llego al apartamento donde yo vivía salieron dos tres españoles amigos de nosotros que nos tomábamos caña allí en un barcito que había con camisas azules y gritando por Dios y por Franco hasta la muerte gritando es decir que vi un contraste de la España de ese momento no sé la experiencia que tú tienes de Carrero Blanco de la muerte de Carrero Blanco de todo lo que ocurrió alrededor de eso que según tú me acabas de decir contribuyó en parte a que Franco quedara bien dañado de esa acción déjame de hacerte una anécdota y vamos yo voy a entrar en el tema de Carrero Blanco yo espero que los españoles no hayan perdido una tradición una costumbre que ellos tenían que era como una fiesta futbolística era extraordinariamente como ver al pueblo español después que acababa un juego de fútbol como salían con botas y y por la calle como si fuera un carnaval todos caminando por la calle gritando ganó el Real Madrid o el Atlético o el Atlético de Madrid y tomando vino y disfrutando la victoria que había obtenido el equipo de ellos Dios quiera que en esta España moderna no se haya perdido esa costumbre o esa tradición de celebrar los triunfos del equipo favorito de ellos es decir que era algo era una fiesta algo satisfactorio de tu ver la alegría de aquel pueblo tirado a la calle tomando vino y celebrando la victoria de su equipo en lo relacionado con con Carrero Blanco hay un análisis de algunos expertos que dicen que el error de Carrero Blanco es que él toda la mañana temprano iba a misa y cogía la misma ruta si hubiera sido el perverso del que está dirigiendo a Cuba en estos momentos en ningún momento le hubieran podido haber hecho ese atentado porque él nunca hubiera cogido la misma ruta el mismo camino la misma calle este señor este señor uno muchas veces dice estos tipos malos malvados que gobiernan a los pueblos sin embargo este hombre no tuvo como la picardía se durmió se durmió en los laureles quizás pero él todos los días cogía las mismas calles era como algo santificado si pusieron en la iglesia en al lado derecho estaba el socavón donde pusieron la carga entonces al lado izquierdo pusieron un auto es decir que obligatoriamente la comitiva tenía que pasar bien a la derecha y entonces ahí yo me acuerdo que yo vi porque fuimos allí Blas Pinar el famoso de fuerzas nuevas de fuerzas nuevas allí en el socavón dio un 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 mitin un mitin pero en la pared de la iglesia había como una flecha y el individuo que estaba en un overol allá en en la otra calle en la esquina en un lugar en un de esos que había de lumínico que fue que activó la electricidad de ese foco el individuo cuando vio que el carro de Carrero Blanco pasaba frente se iba acercando a la flecha fue cuando accionó la explosión bueno porque esa explosión fue cuando se me le hicieron la electricidad era un accidente y esto ha sido que había un hit que se iba se iba y lo La trabajan desde un sótano de una casa y la llevan hasta el medio de la calle. Ahí había un colegio, no me acuerdo el nombre de ese colegio, y es tanta la potencia que pusieron de la carga esa de explosivo, del dinamita, del explosivo que pusieron, que el auto salió disparado como un bólido y cayó como a dos o tres pisos que tenía la escuela de alto. Exactamente. Y cayó arriba del techo de la escuela esa. Es decir, que es algo bien planeado. Bien planeado se le atribuyó a la ETA, pero también se le atribuyó a otras fuerzas que hay en el mundo que no querían que el franquismo continuase y Carrero Blanco era la continuidad del franquismo. Tú sabes que un suponer, existen los comunistas, los anarquistas, los comunistas pueden hacer algo y decirle, echarle la culpa a los anarquistas. Como a los anarquistas también les encantaba eso, de poner bombas y esas cosas, pues si tú haces un atentado muy hábilmente, nadie sabe quién lo hizo, pues bueno, correr el rumor que lo hizo alguien que no me implica a mí. Es decir, yo no cargo con esa culpa, la carga a otro, que tiene mis ideas también revolucionarias de cambiar el mundo. Y hay un tema, hay un tema que se habló, que lo he visto en algunas informaciones, que ya España tenía la bomba atómica, y Carrero Blanco fue el que se lo dijo a Richard Nixon. Son especulaciones, en definitiva hubo mucho interés en que el franquismo caput, que viniera la democracia, que viniera la transición, que viniera el rey Borbón, que viniera Santiago Carrillo, el criminal asesino de Paracuello de Jarama, allí como un santico, a santificar la transición, y tenemos la España de hoy. Pero bueno, para terminar, creo que hemos contribuido a dar un pequeño paseo, o descriptivo de esa España que conocimos, muy diferente a la de hoy. Y pudimos hablar de José Legrá, pudimos hablar de Tata Ramos, y pudimos hablar de Carrero Blanco. Concluye. Bueno, pues, sinceramente yo no me puedo quejar de aquellos años en Madrid. No lo vivimos muy ricamente, pero lo vivimos muy holgadamente. Nos sentíamos libres. Nos sentíamos libres. Y dueños de nuestro destino. Y como seguro tú hiciste, como yo. Y dueños, y ahí me nació mi hijo. Yo fui a un, suponer, a un tour, a la ciudad de Segovia, porque me decían que ahí estaba la casa de retiro de los reyes de España, ¿no? Había una casa de retiro que, de acuerdo al rey que reinaba, pues iba allí a pasar su día de azuetos, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer allí, vi un trabajo con granos de arroz, que es impresionante. Y son cosas que uno no tenía la experiencia o el conocimiento. Salimos enriquecidos. Como eso mismo del acueducto de Segovia, que tiene cientos de años, y todavía estaba allí el acueducto de Segovia. De la manera, de la misma manera que uno iba a la cueva de Luis Candela, que era un sótano de un edificio que tenía 500 años. En aquella época tenía 500 y pico de años. Igual que fuimos a donde se hacía el anís chinchón. El famoso chinchón, sí. El famoso anís chinchón. Es decir, que fueron experiencias, nuevos conocimientos, que en realidad nos enriquecieron como seres humanos. No, yo creo que ese periodo... Conocer otra cultura. Ese periodo que tuvimos en España de cuatro, tres o cuatro años nos sirvió, nos preparó para después llegar a Estados Unidos. Estados Unidos, indudablemente. Estoy seguro que las personas que salieron por España llegaron más preparadas para enfrentar la realidad de los Estados Unidos que otros que salieron directamente de Cuba hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros tuvimos nuestro entrenamiento en España. Exactamente. Es decir, eso nos cogió. Nos preparó una tierra intermedia para después enfrentar el gran desafío. Sí, es como el boxeador que va al gimnasio a hacerle el training. Pues bueno, nosotros tuvimos ahí en... El gran desafío que para todos significa llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Tú dijiste algo, yo quiero... Déjame resaltar una cosita. Nosotros los cubanos tenemos que estar agradecidos de que cuando llegamos a España, la atención social que le dieron a los cubanos... Ah, muy importante. ...fue muy extraordinaria. Tuvimos lugares donde podíamos ir a buscar abrigo. Porque llegamos de un clima templado e íbamos a un clima frío. Y socialmente teníamos un comedor que lo puso el gobierno de Franco para que los cubanos que no tenían trabajo o que todavía no se habían ubicado bien, pues fueran allí a comer. Es decir, que hay una serie de hechos... Que se nos han quedado grabados. Que se nos han quedado grabados y entonces pues... A esa España que muchos españoles ahora repudian... No, no, quizás muchas personas no comprendan eso, pero nosotros que lo vivimos y que tuvimos esa oportunidad de disfrutar esos beneficios... Porque imagínate, si hubiéramos llegado a España... Que veníamos totalmente desamparados del horror de Cuba. No, no, y que no teníamos la experiencia... Un gusano de 35 libras, lo único que pudimos sacar nosotros. Es más, yo te voy a hacer una anécdota. Yo llegué al aeropuerto internacional José Martí con un libro de Martí en la mano. Escrito por un argentino, Ezequiel Martínez Estrada. Se llamaba Martí Revolucionario o algo así. Un libro bien grueso. Y yo iba por mi fila y entonces el tipo me dijo, ¿qué tú llevas ahí? Digo, no, un libro de Martí. Dice, no, usted no puede sacar eso de Cuba. Déselo a un familiar suyo. Es decir, que yo no me pude llevar a mi Martí a exiliarlo junto conmigo porque era un pecado en Cuba sacar un libro. Algo es tan absurdo que uno va a cualquier país, compra el libro, lo saca y lo... Y 45, 50 años después, este individuo que habla en la emisora de la televisión cubana, le ha dicho a ese atleta cubano que ganó la medalla de plata para España, un ex cubano. En aquel tiempo tú eres un ex cubano. Yo era un ex cubano en aquella época. Es decir, que se ha mantenido esa... Esa política se ha mantenido. El ex cubano en aquella época. ¿Dónde se va a ser saturada? Gracias.